El operativo Veneratio comenzó cerca de las 4 de la madrugada. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron de esta forma una incursión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú con el objetivo de recuperar el control pleno de la principal cárcel de Paraguay. Ya le están sacando a la señora que estaba enfrente, a una de dos, mira, ya le están sacando rápidamente a dos, tres, y ahora le van a sacar a la señora en cadena, le están quitando todo allá lo que estaba enfrente a la señora. Que no van a hacer nada, que solamente van a entrar para la requisa, pero nosotros sabemos que no es así. Ya están entrando, se apagaron todas las luces, las luces de Tacumbú se apagaron. Apenas ingresan, se desata el fuego dentro del penal. Son presos, son delincuentes, pero son seres humanos también. El objetivo principal es recuperar el control total de lo que es la penitenciaría de Tacumbú. En general, las fuerzas militares desplegaron 1.100 militares y la policía 1.218. Es decir que hay cerca de 2.500 sentidos acá. Hace mismo. ¿En el interior cuánto está? En el interior ingresaron más de, donde puedo dar el momento exacto, porque es muy dinámico, ingresaron aproximadamente más de 50 grupos tácticos apoyados por grupos antillotines. Totalizamos más de 300 en cada etapa, en cada avance, en cada operación. La incursión logró primero el traslado de alrededor de 700 personas privadas de su libertad y luego la fuerza policial militar consiguió ingresar hasta el territorio denominado La Jungla, dentro del penal y finalmente Armando Javier Rotella, líder del Clan Rotella, se entregó.